Apreciados estudiantes, cápsula académica de matemática superior para nuestra evaluación parcial. Nos piden factorizar esta expresión. Tenemos tres términos. Tenemos términos comunes. Entonces, lo primero que vamos a buscar es factor común. Bien, el 64 se puede representar como 4 por 16. El 68 es 4 por 17. Y el 4 obviamente es 4 por 1. Entonces, nosotros vamos a factorizar 4 de cada uno de los tres sumandos. Tenemos que se repite x en los tres sumandos. Factorizamos la x con el menor de los exponentes, que es 4. En los tres sumandos se repite la y. Factorizamos la y con el menor de los sumandos. Entonces, aquí nos queda el 16 por x a la 8, y al cubo ha sido factorizado, menos 17x a la cuarta, porque x a la cuarta ha sido factorizado. Nos queda el otro x a la cuarta. De y a la séptima ha sido factorizado, y al cubo. Nos queda y a la cuarta. Y todo esto más. El 4 ha sido factorizado, nos queda 1. x a la cuarta ha sido factorizado. Por lo tanto, ya no tendremos x a la cuarta. ¿Qué cosa nos queda? Simplemente, y de 11 hemos factorizado 3. Nos queda la 8. Listo. Tenemos tres sumandos. Estos tres sumandos vamos a buscar, aplicar lo que es hasta simple. 4 por x a la cuarta, por y al cubo. A ver. Dos números que multiplicado nos den 16. 16 por 1. Es 1 por 16. Dos números que multiplicado nos den x a la octava. x a la cuarta, x a la cuarta, por x a la cuarta. Listo. Dos números que multiplicado nos den y a la octava. y a la cuarta, y a la cuarta. Que multiplicado nos den menos y sumado nos den menos 17. Negativo y negativo. Hemos aplicado entonces hasta simple y hemos llegado a eso. Pero miren ustedes, acá nosotros tenemos una diferencia de cuadrados. Acá tenemos otra diferencia de cuadrados. Por lo tanto, m es igual a 4 por x a la cuarta, por y al cubo, por x cuarta menos y cuarta. Esto viene a ser una suma por su diferencia. Raíz cuadrada de x a la cuarta, x cuadrado. Raíz cuadrada de y a la cuarta, y cuadrado y y cuadrado. La otra expresión también es diferencia de cuadrados. va a ser igual a una suma por su diferencia. Entonces, raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de x a la cuarta, x cuadrado, x cuadrado. Y raíz cuadrada de y a la cuarta, y cuadrado y y cuadrado. Pero, observamos que todavía, aquí se tiene diferencia de cuadrados. Entonces, los primeros términos no verían nada. 4, x a la cuarta, y al cubo. x cuadrado más y cuadrado, no es un producto notable. x cuadrado más y cuadrado. Este sí es un producto notable, ¿ve? Será x más y por x menos y. El otro término también, no es un producto notable. x cuadrado más y cuadrado. Pero el otro término sí es un producto notable. Será entonces, una suma por una diferencia. raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de x cuadrado, y y. Tenemos la expresión completamente factorizada. Muy agradecido, apreciados estudiantes. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.